Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, infectología y hoy más que nunca, medicina forense políticas. Lara Farías, que él parece que vive chuleando a Patricia Poleo, porque si no, no lo viera nadie. Pero vive chuleando a Patricia Poleo y tiene un anuncio de un vino al que le puso su cara, ¿no? El vino ese que está ahí. Este dijo que ese vino lo iba a tener ahí porque, quién sabe, a lo mejor hasta brindaba la muerte del que no va a nombrar en ese momento. El programa de hoy se llama NO VOLVERÁN. Salud. Bienvenidos al programa número 425 de Fuera de Orden. Hoy es lunes 24 de mayo del año 2021. Gracias por estar de vuelta. Les saluda, como todas las noches, Daniel Lara Farías. Gracias a todos los que a través de mi plataforma Patreon siguen apoyando la realización de este y todos mis contenidos. Patreon.com barra de Lara F. Patreon.com barra de Lara F. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenido siempre y para todos. Gracias por permanecer en comunicación conmigo a través de mi plataforma, de mi página en Facebook. Facebook.com slash de Lara F. TV. Facebook.com slash de Lara F. TV. Dale me gusta. Mantente en comunicación. No volverán. No volverán. Cuidado porque estamos cayendo en la trampa de esa guerra psicológica. Para nosotros no hay escasez. Para nosotros lo que hay es amor. Lo que hay es patria. Así que a todos, los revolucionarios les decimos, mantenerse vivos con el espíritu y el alma de Bolívar para que sigamos teniendo patria. Patria por siempre. Patria perpetua. Patria bolivariana. Patria bolivariana. Patria bolivariana. En realidad se le ha puesto el cariño. Yo le dije a ellos, gaste lo que se gaste. Para mi Fuerza Armada, no es nada. Se lo merece todo. Ahí lo tienen. Genio en figura. Genio en figura. A ese verdugo uniformado. Convertido en capo del narcotráfico. llamado Jorge Luis García Carneiro y quien desde el año 2008 ocupaba el cargo de gobernador del estado Vargas al cual con los modales de narcotraficante que tenía oso inclusive en cambiarle el nombre ilegalmente a estado La Guaira porque él que no es varguense y además es militar detestaba a Vargas por varguense y por civil pues simple y llanamente decidió cambiarle el nombre Muchísima gente me ha escrito, gracias a todo lo que me escribieron, estuve una semana prácticamente de reposo la vez anterior que estuve de reposo se murió Aristóbulo, esta vez estuve de reposo y se murió Carneiro, voy a tomar reposo con más frecuencia en este reposo me llevé a dos me llevé a Santrín y me llevé a Carneiro Muchacho, que me estará dando el médico Increíble, impresionante Impresionante Gracias a todos los que me escribieron el fin de semana para decirme para darme la noticia de que Carneiro se había muerto cuando me avisaron yo llevaba media caja de cerveza Muchacho Bueno no bebo hoy que es lunes porque el que bebe lunes bebe todos los días como Carneiro pero punto y dirán ustedes oye Daniel tú si eres malo celebrando la muerte no, yo no estoy celebrando la muerte yo nunca celebro la muerte yo me alegro de que haya un verdugo menos en el mundo capaz de hacerle daño a otro venezolano y el daño de Carneiro es de larga data estamos hablando de un tipo que fue capaz de nada más y nada menos encabezar la tercera brigada blindada del ejército en los días del 11 de abril y fue factor fundamental en el rescate de Chávez en los días de abril del 2002 luego de que Chávez sacara a sus matones a la calle para acribillar al pueblo que lo sacó de Miraflores aquel día 11 de abril aquella gesta civil del 11 de abril los militares cagándola como siempre militares buenos para nada malos para todo como lo era Carneiro devolvieron a Chávez al poder Chávez que quería mucho Carneiro porque se graduaron juntos estudiaron juntos en la que me militar se bañaban desnudos juntos en la vuelta al pioto a vaina porque eran de la misma promoción la promoción Simón Bolívar 2 siempre tuvo allá Carneiro Carneiro fue comandante del ejército luego nombrado por Chávez fue ministro de la defensa también por supuesto nombrado por Chávez fue ascendido general en jefe y luego de que pasa a retiro lo nombra ministro le crea un ministerio al ministro como de asuntos sociales para manejar las misiones donde allí empezó bueno la locura desde Carneiro estamos hablando de un tipo que era fan pero fanático de que hablaran bien de él en la presa tenían problemas graves tenían problemas de afecto aparte de problemas de alcohol y lo de los problemas de alcohol era en serio el tipo rajaba caña ¿verdad compadre? eso era caña ¿verdad? el Royal Salute era su favorito pero no desdeñaba cualquier cosa que tuviese alcohol hasta Mite este sujeto en la tercera brigada blindada hace un equipo de gente militares a su alrededor cuando llega a la comandancia del ejército y luego mucho más cuando llega al ministerio de la defensa ese equipo lo fortalece de militares en el año 2008 y esto es importante decirlo porque forma parte de lo que es el el currículo ¿no? del tipo yo tenía por aquí creo que una por ahí una cosa con un resumen de la del del de la lo que sería su 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 tránsito vital este tipo llega luego de retirarse del de la de la del 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 ministerio de la defensa y de la milicia se entiende que el tipo estaba en el ejército ya había cumplido su rol como ministro de la defensa pasa a retiro Chávez lo pone de ministro de de estos asuntos sociales para manejar las fulanas misiones y en el año 2008 se presenta una situación en el estado Vargas recuerden que en el año 2007 Chávez intentó que se le aprobara la reforma a la constitución donde se incluía la reelección indefinida presidencial y ese referendo lo perdió en el año 2008 ya los gobernadores que habían sido electos en las famosas megaelecciones del 2000 y reelectos en el 2004 en el 2008 no podían elegirse por una megaelección indefinida o sea había que hacer un recambio y Chávez tenía entre otras cosas tenía un pequeño problema y el problema fundamental que tenía era que había ascendido un poco de generales amigos de él y sinvergüenzas y bebedores de caña como él los había ascendido a generales en jefe y tenía ese poco generales en jefe retirados sin nada que hacer bueno y cómo hacemos entonces ahí tenía a Jorge Luis García Carneiro general en jefe Baduel general en jefe preso Mata Figueroa general en jefe tenía a Rangel Silva Rangel Gómez Maniglia tiene ese poco de vagos de generales que hace entonces Chávez Chávez decide que él va escudándose en el lío que tenía el chavismo en las regiones donde no se ponían de acuerdo para escoger candidatos que a Chávez le gustaran y además de eso Chávez no permitía que el liderazgo regional escogiera lo que él dijera se inventaron las primarias en el PSU y dichas primarias que se inventan en el PSU terminan siendo una forma que utiliza Chávez para decirle a la militancia vamos a unas primarias en las cuales tú vas a votar por el que yo te diga y así ocurrió entonces mandan le dan a escoger a Carneiro entre irse a Mérida o irse a Vargas y él decide irse a Vargas en Vargas había una situación con una en un enguerrillamiento que tenía el chavismo en ese momento entre el bando del gobernador Antonio Rodríguez San Juan ladrón de Cetezuelas maldito ojalá pronto nos alegremos de tu muerte también y el bando de Alexis Toledo del alcalde en aquel momento la esta mujer la disrequena que tenía su propio su propio frente guerrillero eso era un desastre para poner orden en eso mandan al general Carneiro quien se bate en unas primarias contra Bielma Mora y contra Bernal y contra dirigentes regionales del chavismo Carneiro gana su primaria se convierte en el candidato y allí comienza otra historia comenzó esta historia bien interesante que creo que podemos ver en su desarrollo en la siguiente presentación que tenemos a continuación fíjate tú una cosa Carneiro tenía entre sus bondades el hecho de haber sido militar y político venezolano político y militar el chavismo anda esgañitándose por su muerte diciendo que Carneiro es el pionero de la alianza cívico-militar en realidad lo que hay que decir es que es uno de esos inmorales militares que decidió meterse a políticos con el uniforme puesto egresó de la Academia Militar de Venezuela como licenciado en ciencias y artes militares en el 75 en la misma promoción de Hugo Chávez que es la promoción Simón Bolívar 2 fue llegó hasta comandante general del ejército máximo honor de los miembros de ese componente y fue general en jefe ministro de la defensa ministro de desarrollo social y participación popular y gobernador de Vargas por tres tres periodos consecutivos pero decir que Carneiro era un simple gobernador es mentir Carneiro era un capo del narcotráfico bueno en sus modos y maneras en el entorno que tenía a quienes puso a su alrededor a un poco de bichito a unos bichos todos conocidos por narcotraficantes y por delincuentes siendo el más conocido y tristemente recordado de ellos el pastor Freddy Romero que era el tipo encargado de sembrar las palmeras y de pintar la fachada que es el trabajo legítimo y el trabajo legítimo era hacer el enlace del cartel de Sinaloa con Carneiro hasta que se le alzó a Carneiro por unos reales en la cual hubo una pelea donde hasta tiros y heridos hubo y terminó Carneiro herido y el pastor muerto apareció muerto quemado dentro de su camioneta en una carretera del Estado Miranda cosas de capo cosas de delincuente esas cosas y otras muchas más es importante verlas y darnos cuenta de que son una señal de que el comportamiento del tipo ya había llegado al nivel del comportamiento de un capo de narcotráfico estamos hablando de un tipo que tenía alrededor de unos narcotraficantes que tenía una serie de negocios que a través de la gobernación expropió para el usufructo personal de su gang y para la legitimación de capitales y otros negocios bueno el tipo tenía una propia plata de procesamiento de oro donde llegaba el oro en pepitas lo transformaban en lingotes el tipo se hizo con el control eso lo montó en el aeropuerto de Mequetía en uno de los hangares abandonados de aeroportar el tipo montó expropió los terrenos para la estacionamiento de las gandolas utilizadas para el puerto y para la instalación de contenedores bueno con eso no te puedo ni contar el tipo los negocios que hizo con la construcción de viviendas en el marco de la misión vivienda la locura el negocio de las canteras que expropió a sus legítimos dueños las pasó a la gobernación para utilizarlas en provecho de su de su entramado de la estimación de capitales los negocios de sus hijos empezando por el mayor que se la pasa viajando a Dubái porque es que tienen negocio suficiente como para vivir en Dubái si les da la gana donde inclusive ese rumor que tienen hasta propiedades ya compradas apartamentos y todo aquello de eso estamos hablando estamos hablando no de la muerte de un gobernador de un jefe del chavismo estamos hablando de la muerte de uno de los capos del cártel de los soles eso es lo que estamos hablando y por supuesto hay un poco de gente defendiéndolo no es porque él era un hombre muy humanitario porque dicen que era humanitario porque el tipo le regalaba plata como Pablo Escobar como la gente de los carteles normal por eso que tiene tantos a la bola muchos de ellos periodistas porque al tipo le encantaba como necesitaba la aprobación de la gente problemas de afecto el tipo tenía la nómina un poco periodista acabó con el único periódico regional que le hacía le hacía tenía una línea informativa independiente el diario hoy compró la línea informativa del diario la verdad de Vargas eso lo sabe todo el estado pero no habría no había quien dijera palabra en un medio de comunicación en Vargas en contra ese señor eso fue así pero el señor deja viudas y aspirantes a sucederlo qué va a pasar qué está pasando en el próximo segmento vamos a hablar de las viudas de García Carneiro y de los aspirantes a sucederlo nos vemos en el siguiente segmento en el próximo segmento en el próximo segmento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!